saludos a todos mis amados bendiciones les saluda su amigo y hermano carlos lópez serrano en este día le damos las gracias a dios primeramente porque hemos llegado a los 7 mil suscriptores en nuestro canal de youtube estamos contentos gozosos gracias a todas las personas que se siguen inscribiendo a este canal las personas que le siguen dando like los que siguen compartiendo el contenido y estamos súper agradecidos con todos ustedes amados que han hecho de este su canal de ciencias bíblicas aquí tenemos amado no sé si se ve bien por ahí ya alcanzamos los 7 mil suscriptores y tenemos cosas bonitas para este 2021 si así dios lo permite vamos a estrenar micrófono nuevo un background más más moderno más lindo para que usted se sienta bien viendo las visualizaciones y las cosas que tenemos en mente grandes proyectos así que esperamos cumplir con cada una de ellas en el día de hoy vamos a estar abriendo una caja que nos ha llegado un regalo de un compañero que nos hizo un obsequio de cumpleaños aunque cumplimos el 3 de diciembre pero ya pues siempre nunca es tarde un buen regalo así que vamos a buscar la caja que nos ha llegado nos sorprende el correo en el día de hoy y aquí tenemos la cajita la cajita que yo le llamo la caja profética así que vamos a ver qué es lo que hay aquí vamos a ver qué nos dice aquí siempre trae este papelito dice aquí ship to carlos lópez serrano y el producto detallado es biblia de jerusalén quinta edición revisada y aumentada biblia de jerusalén quinta edición revisada y aumentada spanish edition hardcover 2019 arqueológica school of jerusalén y el costo de esta biblia fue 45 dólares en total y tenemos 45 dólares en total vamos a sacar esta preciosidad y aquí la tenemos mi amado la biblia de jerusalén la biblia de jerusalén quinta edición la tenemos por aquí nueve cita ya hace un año que salió prácticamente pero no la teníamos en nuestra biblioteca quiero recalcar algo antes de hablar de esta biblia esta es la quinta edición de la quinta edición y ya han salido otras ediciones me llama la atención esta biblia que es una biblia de jerusalén pero es la biblia de jerusalén latinoamericana vamos a ver si se puede ver bien porque como con con finge con el fondo verde no sé si se viera bien pero ok hay problemas de visión así que perdonen amado esta es la biblia de jerusalén latinoamericana esta es la que sale la imagen de la virgen de guadalupe se ve así amado porque el fondo que tengo es verde y la biblia también es verde y todo lo que sea verde pues se va a ver transparente clear para que se vea el fondo que le puse pero esta es la biblia de jerusalén latinoamericana que es la biblia verde que trae la imagen de la virgen de guadalupe compré esta biblia porque soy coleccionista amado y tengo ahí se ve un poco ahí se ve un poco vamos a ver vamos a ver aquí está aquí se ve media la ve aquí que verde entonces quiero mostrarle algo mi amado esta biblia que usted ve aquí es una biblia también de jerusalén esta biblia es del año 1967 la primera biblia de jerusalén en inglés en inglés recordemos que la biblia de jerusalén originalmente se escribe en alemán en alemán y posteriormente el español y luego al inglés y esta es la de edición 1967 la primera en inglés aquí tenemos de bible of jerusalén de la edición la primera edición del 67 esta biblia nos costó aunque usted no lo crea un dólar no sé si se ve por ahí un dólar nos costó esta biblia en estas tiendas que venden cosas usadas de vez en cuando visitamos esas tienditas para ver libros y esas cosas y nos encontramos esta joya la biblia de jerusalén 1967 en inglés yo entiendo un poco en inglés y como no he podido conseguir esta biblia en español del 1967 la tuve que conseguir en inglés y aquí la tenemos en nuestra biblioteca un dólar nos salió también tengo la edición tercera perdón la cuarta edición es la biblia de jerusalén 1998 1998 y siempre la biblia de jerusalén del 98 se distingue por este cuadrito que estamos aquí resalta algo blanco en el pez esta es la biblia 1998 esta es la del 98 pasta blanda la logré conseguir y esta la logré conseguir creo que fue en el salvador en el salvador en uno de los viejes misioneros de nosotros la conseguimos en el salvador 1998 esta biblia la cuarta edición no esta es la tercera edición esta es la de 98 es la tercera edición la cuarta edición es esta que está aquí que está viene siendo es que son varios años amados está viene siendo la de 2009 la de 2009 esta es la cuarta edición la de 2009 de pasta dura también o sea esta es la tercera edición 98 la de 2009 es la cuarta edición la de 2009 la de 2009 está buenísima yo la uso mucho para estudiar y ahora sale la que es la quinta edición es más o menos de ediciones como la biblia textual está la biblia textual 1 la biblia textual 2 la biblia textual 3 la biblia textual 4 es la cuarta edición la quinta no ha salido se dice por ahí que posiblemente salga en este año pero no hay nada concreto pero tenemos la quinta edición yo voy a compartir pantalla para hablar un poquito sobre esta biblia porque debemos tenerla vamos a compartir pantalla aquí aquí tenemos la foto de la biblia de jerusalén quinta edición revisada y aumentada esta biblia que usted ve aquí tiene mucha información académica tiene mucha información académica yo la he recomendado mucho en mis páginas para las personas que se inician en el ambiente de estudio crítico estudio académico estudio científico esta es una biblia de los mejores aparte aparte de la biblia cantera iglesia que es excelente y también la biblia que hace también luis alonso choque la biblia del peregrino es otra biblia excelente de estudio académico súper buena las tengo aquí también esta quinta edición tiene una información bastante interesante que quiero leer con ustedes dice lo siguiente dice así presentamos la quinta edición de la nueva versión español de la biblia de jerusalén se ha mantenido la tradicional fidelidad a los textos originales hebreo arameo y griego y la transmisión de las introducciones y notas de la versión francesa es una biblia que se escribió en francés para los que no saben su lenguaje original es francés indicamos a continuación las novedades más importantes de esta quinta edición número uno el mismo equipo de especialistas ha editado esta quinta edición manteniendo los valores centrales de sus traducciones de los idiomas originales unidad interior de los distintos escritos bíblicos de antigua y nueva alianza reflejo del ritmo del verso hebreo en lírica y atención especial a los lugares paralelos especialmente los evangelios sinópticos oye bien esta nueva edición incluye 30% más notas al pie que la edición anterior dice aquí que incluye 30% más notas a pie que la edición anterior lo que se está refiriendo es a estas notas mi amado estas notas aquí eso es a lo que se refiere tiene un 30% más de información actualizada científica y académica un 30% más que la cuarta edición se ha revisado literalmente todos los libros del antiguo y nuevo testamento por parte de la cual coordinador general víctor morla con la acomodación al castellano de los clichés hebreos mejora en la armonización de textos pulidos del estilo algo que aclarar se han actualizado las notas de carácter histórico geográfico arqueológico con introducción de algunas nuevas por parte de joaquín gonzález eche garay y esto es importante amado esto es importante porque y es bueno que lo que escriben los que editan la biblia de jerusalén es bueno que aclaren eso porque esta biblia de quinta edición de jerusalén contienes con los avances de la de la arqueología lo hallazgo o sea es una visión a una versión actualizada no es lo mismo escuche bien por favor no es lo mismo comprarle esta biblia del año 1967 no es lo mismo 1967 que la de 2019 porque esta biblia esta biblia no tiene los avances que tiene esta por eso es bueno tenerla para colección pero si usted va a estudiar estudie esta porque yo he visto personas no yo me quedo con la primera no 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 por favor tenemos que entender que estas biblia de estudios se van actualizando y aquí dice amado que se ha actualizado las notas de carácter histórico oye bien carácter histórico geográfico y arqueológico o sea esta biblia tiene los avances de la arqueología por eso es importante tenerla los que nos gusta los que nos gusta seguir la línea académica esta es la versión que debemos de tener la quinta edición de la biblia de jerusalén sigo aquí se ha incorporado la traducción de algunos cambios en las notas de última edición francesa de la biblia de jerusalén algunas han sido imprimidas por obsoletas perdón algunas han sido suprimidas por obsoletas al tiempo que se han incorporado otras de carácter cultural e histórico geográfico en otras palabras en otras palabras la cuarta edición hay notas que se sacaron se suprimieron porque ya no no funciona de nada con los avances arqueológicos que estamos teniendo se sacaron y se actualizaron la quinta edición tiene la actualización por eso vamos a encontrar aquí notas que esta no tiene que esta no tiene es como amado es como el el aparato crítico del nuevo testamento el Nestle Alan no sé si ustedes lo conocen es como el aparato crítico llamado el Nestle Alan este es el Nestle Alan el Nobun Testamentum Grace el Nestle Alan 28 y según los críticos esto se actualiza cada cinco años cada cinco, seis, siete años se actualiza y estaba el 27 luego con los avances de la crítica textual los avances arqueológicos y todas esas cosas entonces se va mejorando el texto griego y sale la edición 28 entonces quien tiene el 27 ya el 27 es obsoleto ahora estamos en el 28 pronto este libro la edición 28 dejará de ser servible porque viene el 29 y el 29 mucho más moderno mucho más mejorado con los avances y este una vez escuché al señor Pérez Millo decir que cuando él compra un Nestle Alan el otro viejo lo bota o sea lo echa al zafacón claro yo no voy a echarlo al zafacón pero al cesto la basura pero hay mucha gente que lo hace entonces así es con la biblia de Jerusalén tiene notas a pie de página un 30% tiene páginas nuevas actualizadas académicas arqueológicas las notas obsoletas que tenía la cuarta edición fueron sacadas suprimidas y puestas unas más modernas o sea que contamos con lo mejor de la crítica textual lo mejor de la arqueología y lo mejor de la academia en los estudios bíblicos la biblia de Jerusalén que más podemos leer aquí por favor dice esta nueva edición se beneficia de los estudios e investigaciones de la escuela bíblica y arqueológica de Jerusalén y de los exégetas que forman el nuevo equipo de traductores de la biblia de Jerusalén en español permaneciendo fiel a los principios de las ediciones precedentes al tiempo que se supone que supone una completa apuesta al día de la investigación bíblica de los últimos años quiere decir mi amado que es una biblia que usted debe de tener la quinta edición es una biblia que usted debe tener en su biblioteca tiene que tenerla en tu biblioteca yo soy de las personas amados que me gusta recomendar mucho libro y yo tengo muchas personas en nuestras páginas que que siempre nos preguntan Carlos que ha salido que conoce que hay y sinceramente amado me siento bien a recomendar libros a recomendar biblias porque sé que hay mucha hambre amado de conocer la palabra de Dios a nivel académico es importante tener una buena preparación académica amado para que no nos engañen conocer la historia aunque muchas veces la historia contradice lo que nos han enseñado tradicionalmente en nuestras congregaciones y eso es una gran realidad una gran realidad amado cuando usted estudia la biblia a nivel académico claro sin dejar la fe sin dejar la fe muchas veces se derumban los dogmas impuestos por los hombres escuche bien dogmas impuestos por los hombres las doctrinas vitales para la salvación están intactas están ahí pero los dogmas impuestos por los hombres amado una cosa es la tradición otra cosa es la historia así que amado biblia de jerusalén edición quinta la tiene que tener en su biblioteca así que no espere más amado y vaya por ella la editorial de esclerc de bauer siempre nos sorprende con material académico así que amado muchas bendiciones si te gustó este video dale like compártelo activa la campanita para recibir más notificaciones de nuestro contenido que estamos subiendo en este canal así que muchas bendiciones y hasta luego bendiciones gracias